Hola amigos, la construcción es uno de los sectores más antiguos, complejos y dinámicos de la economía. Desde los tiempos de la construcción de las pirámides, el ser humano ha llevado a cabo proyectos arquitectónicos y de ingeniería ingeniosos, descabellados y grandiosos. A veces para lograrlo, han tenido que trabajar en los lugares más inesperados e inhóspitos. Sin embargo, durante varios miles de años, todo lo que se ha construido se encontraba en la superficie de la tierra. Arreglar un automóvil o poner una valla en el patio de casa no es tan difícil. En la mayoría de los casos, cualquiera de estas tareas puede ser llevada a cabo por una sola persona, que esté más o menos capacitada. Sin embargo, ¿qué ocurre si se necesita reparar un enorme buque de pasajeros o de carga? Estos enormes barcos pueden pesar hasta 150.000 toneladas. No hay forma de llevar un barco de tal tamaño a un taller. Estas operaciones parecen mucho más complicadas, sobre todo si se les añade un pequeño detalle que hay que hacer directamente en el agua. Muchos nos preguntamos también cómo se construyen los puentes cuando sus cimientos se adentran en el agua. ¿Realmente los constructores tienen que sumergirse para instalar las partes correspondientes de la estructura? El hecho es que en la gran mayoría de los casos no se puede simplemente clavar pilotes en el lecho del río o del mar, que luego servirán de soporte a toda la estructura. Esto simplemente no dará resultado. Para lograrlo hay que recurrir a un truco. Las ataguías se han creado especialmente para estas situaciones. Las ataguías se utilizan para reparar el transporte marítimo y fluvial, construir puentes y colocar tuberías bajo el agua. Y son presas temporales impermeables que se instalan directamente en el mar. La palabra ataguía es probablemente desconocida para muchas personas en todo el mundo. Pero se utiliza para construir los puentes más complejos del mundo, que no pueden construirse con métodos convencionales. Para realizar trabajos bajo el agua, es necesario drenar la zona deseada. Para este fin se inventó la ataguía o cofferdam. Traducido del holandés cofferdam, significa cofre. Es un término de la construcción naval que designa un espacio estrecho que divide los compartimientos de un barco. Pero con el tiempo se ha consolidado en la industria de la construcción. Y significa una estructura de material impermeable que permite descender al fondo de una masa de agua y realizar allí trabajos de construcción. Pero para poder descender primero hay que construir e instalar la estructura. Y este es un proceso muy caro y complicado. Además, hay que evitar los errores de diseño e instalación ya que pueden causar que la estructura se inunde poniendo en peligro la vida de los trabajadores. Las ataguías se utilizan en la construcción de puentes o presas que se encuentran por encima de la superficie del agua y cuyos yacimientos se adentran en las profundidades. Los trabajos en una estructura temporal pueden parecer bastante peligrosos, pero no hay que preocuparse porque esta estructura de construcción solo se utiliza en aguas lénticas. En estos casos, la posibilidad de que la ataguía colapse se considera mínima. El proceso de creación de esta sección seca es largo y complicado. En esta zona se colocan los pilotes de un tamaño determinado, adecuados para una profundidad concreta. La estructura se construye en el lugar o bien ya está hecha y se baja al lecho marino. Luego se bombea el agua y se comienzan los trabajos para reparar el barco construir los pilotes del futuro puente. Antes de crear la ataguía, los ingenieros submarinos elaboran un diseño analizando los datos de los estudios del suelo realizados y tienen en cuenta las fluctuaciones estacionales de temperatura y la fuerza de las tormentas y los impactos del hielo. El diseño de un espacio tan inusual e impermeable se revisa cuidadosamente para garantizar que no se produzcan pérdidas de vidas humanas mientras se trabaja en él. Una versión más pequeña de este sistema de recinto seco se utiliza en la industria de la construcción y marítima y se denomina pozo de cimentación. Se trata de una cápsula especial de trabajo sin fondo que se instala en la obra y la protege contra la entrada de gases y líquidos. Estas estructuras se instalan en los pozos o alcantarillas de las casas de campo. Esta tecnología se considera ahora la más moderna y se utiliza para reparar accidentes relacionados con el petróleo, ensanchar vías navegables y construir puentes sobre ríos anchos y turbulentos. La construcción de un puente moderno es toda una ciencia e incluso en algunos aspectos un arte. Cualquier proyecto de este tipo comienza con un estudio geodésico. Elegir la mejor ubicación en una masa de agua en la que las orillas opuestas estén más próximas entre sí. Así es, incluso hoy en día intentan construir puentes en los lugares más estrechos. Siempre que sea posible, la distancia entre las orillas opuestas se reduce aún más formando terraplenes. Posteriormente se eleva la capacidad del flujo de agua. En algunos casos, los constructores tienen que hacer más profundo el lecho de la masa de agua para que ésta pueda fluir sin obstáculos. La mayoría de las veces se hace con dragas. El siguiente paso es localizar lugares adecuados para los pilares. En primer lugar, buscan si hay bancos de arena adecuados en la masa de agua donde se va a instalar el puente. Si no hay, los crean artificialmente. Además, refuerzan los ya existentes. En algunos casos, incluso se pueden crear islas artificiales enteras. En primer lugar, se colocan los soportes finales del puente en la mayoría de los casos. Se instalan tierra firme y no bajo el agua. La parte interesante comienza cuando el puente debe construirse en un cuerpo de agua muy profundo. Para instalar estos soportes se utiliza uno de estos tres métodos. El primero es el más sencillo, el hincado convencional, directamente en el agua con un equipo de construcción especial. Para estos trabajos se utilizan barcazas de construcción y transbordadores especiales. Para hacerlo, primero llevan los barcos al lugar de la construcción, desde donde se erige una estructura de tablas tacas. El resultado es un pozo hermético que aísla una parte de la masa de agua. Se esfuerza el contorno del pozo y se bombea el agua. Los pilotes se hincan a lo largo del área del pozo en el lugar drenado, tras lo cual lo único que queda es volver a llenar de agua el lugar de nuevo y retirar las tablas tacas. La segunda es la más complicada, construir los pilares del puente en seco, drenando todo el lecho del río, desviando el cauce temporalmente. Una vez finalizadas las obras, el río vuelve a su cauce original. Todo esto se hace con la ayuda de dragas y la construcción de represas temporales. El tercer método es el más avanzado tecnológicamente, el uso de cámaras de trabajo cerradas sin fondo. Pozos de cimentación. Este método es muy parecido al primero. La única diferencia es que no es un pozo abierto, sino una cúpula de aire cerrada sobre el lugar de construcción. Los trabajadores y el equipo de construcción pueden moverse libremente dentro del pozo. Los pozos pueden cavar a medida que van más profundos. Para ello, disponen de unas esclusas especiales para sacar la tierra que hay debajo. Cuando se han instalado los pilotes del puente y se ha vertido el hormigón, el pozo se inunda y se retira. Por cierto, la enfermedad de los buzos, que sufren buceadores, escaladores y astronautas, también ha llegado a afectar a los que trabajan en la construcción de puentes. Lo cierto es que el síntoma de descompresión se manifestó por primera vez en gran número durante la construcción del puente de Brooklyn en 1883. Debido a la imperfección de los primeros pozos de cimentación, los trabajadores sufrieron esta enfermedad en masa. A pesar de su escala y alto coste, la ataguía suele ser una construcción de una sola vez. Cuando la obra está terminada, se vuelve a llenar de agua y se puede construir una nueva cerca, como ocurre por ejemplo con los pilares de los puentes. A veces desmantelan las ataguías y vuelven a utilizar las partes de ellas. La mayoría de las ataguías están hechas de fuertes aliaciones de acero, pero hoy en día también existen ataguías flotantes que pueden reutilizarse. Es el último avance de la construcción de puentes y presas. En la actualidad, las ataguías se utilizan en todas partes, tanto en la construcción civil como en la militar. En particular, se utilizaron para ampliar el nuevo canal de Panamá, limpiar las consecuencias del accidente de Fukushima, construir puentes sobre los caudalosos ríos Mississippi, Hudson y Ohio, limpiar los vertidos de petróleo en el Golfo de México y construir esclusas en la mayoría de las presas. Las ataguías también se utilizan a menudo para reparar grandes buques civiles y militares. Los métodos modernos y avanzados de los ingenieros permiten no solo construir instalaciones temporales bajo el agua, adecuadas para los trabajadores de la construcción, sino también construir verdaderos hogares. Muchos países ya cuentan con restaurantes submarinos, museos e incluso hoteles y residencias. Eso es todo amigos, denle me gusta si les pareció interesante el video, escriban sus comentarios y hasta pronto.